En los tantos paraísos naturales que tiene Honduras, Panacoma o Parque Nacional Montaña de Comayagua es mucho más de lo que quizás hemos visto, leído o escuchado, aún en este documental lo que se pueda mostrar es un ápice de lo que este bello parque natural, dada su extensión u otras características, pero al menos tener una idea de lugares que en lo desconocido tienen atributos que deben ser vistos, visitados y en plena conciencia abogar para que se conserven pues representan la vida misma de miles de personas que sin adherido a este lugar reciben enorme beneficio tan solo vivir en su zona de influencia y más allá posible. ¿Qué tal amigos? Sean nuevamente bienvenidos a otro de mis documentales, pues venir a Panacoma es venir a encontrarse con un paraíso verde en el centro de Honduras, Panacoma es mucho más de lo que quizás conozcamos, Panacoma pues ofrece una biodiversidad extraordinaria, flora y fauna, pero también lugares exquisitos para visitar, paraísos que solo puede tener Panacoma, así que los invito a que veamos este documental y sobre todo me ayuden a compartirlo para que más gente conozca estas maravillas que Honduras tiene. Como zona reconocida de alta producción del recurso hídrico, son muchas comunidades establecidas en municipios, no solo los adyacentes sino en los cuales se ubica la montaña como parque tales como Comayagua, Esquía, San Jerónimo y una sección de vallecidos Francisco Morazán, sino que además otros que lejanos gozan de este beneficio que sea para uso personal, sanitario, bueno cultivo de miles de productores, el aporte a un proyecto hidroeléctrico como la represa Francisco Morazán o más conocida como el Cajón, expone aún más la importancia para beneficio nacional. Bueno, justo aquí comenzamos con el recorrido del sendero, Javier, hacia lo que es la cascada, la cascada de los ensueños, entonces tenemos 22 estaciones hacia arriba para llegar a la cascada de los ensueños. Bueno, así que vamos a comenzar ahorita ya el recorrido. Vamos a iniciar ahorita la caminata para, este le llamamos el sendero pasado de León. El Parque Nacional Montaña de Comayagua, Panacoma, es una de las áreas prioritarias del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP y fue declarado como Parque Nacional en el año 1987 mediante Decreto Legislativo 87-87. Bueno amigos, agradezco aquí la colaboración y acompañamiento de Francisco Javier Martínez, alguien que conoce muy bien esta parte de la montaña de Comayagua y sobre todo estos senderos. Como ya habíamos dicho, pues son 15 senderos. Sí, en el Parque Nacional Montaña de Comayagua tenemos alrededor de, pues interpretado, dos senderos, pero hay muchos más para venir a conocer e invitamos que por ejemplo en la página de Diverto que tiene, pues que los sigan y que los visiten en el Parque Nacional Montaña de Comayagua que tiene diversidad de cascadas, bosque nublado, mira cuántas maravillas que tenemos en este apartamento de Comayagua. Sobre todo conocer especies de plantas porque si bien existe la fauna, pero es un poquito complicado ver este tipo de variedades de animales que hay acá en el Parque. No podemos verlo por ejemplo por las mañanas de los atardeceres y en los analeceres, podemos ver todo tipo de animal, recuerde que los animales que viven en la selva pues no están con ese contacto con el humano, entonces ellos tienen miedo y siguen en los atardeceres y en los amaneceres los puntos más apropiados para poderlo encontrar. Bueno, en documentos que uno puede encontrar a través de la web, de las redes, pues dice que Panacoma tiene el Kexal. ¿Se ha visto el Kexal aquí en esta zona? Sí, hay en pequeña escala Kexal, pero lo que más existe es la cova que es familia del Kexal en sí, es bastante visto. Pues el Kexal no tenemos en cantidades, pero sí se encuentra. Bueno, para aquellos que nos miran también, sería bueno mencionarle pues algunas de las especies exóticas que hay aquí de animales. Aquí en Panacoma, porque Panacoma es grande, pero aquí en esta área específica de Río Negro, Río Blanco, ¿qué es el área de influencia que se maneja acá por parte de ustedes? Sí, podemos ver animales, por ejemplo, lo que es el mono, el mono del negrito, podemos ver venados, podemos ver sepecuintes y podemos ver un montón de animales que se encuentran albergados en el Parque Nacional de Montaña de Comayagua y ahora pues abundan más porque debido a que ya no existe la cacería. ¿Está prohibida la cacería? Está prohibida la cacería, casi no se cazan animales. Pero se cumple, porque una cuestión es que la ley lo diga y otra cosa porque ya hay gente que respeta la ley y que se haga cumplir de parte de las autoridades. Bueno, eso es lo que ha tenido más que todo el Parque Nacional de Montaña de Comayagua, esa conciencia que tienen, por ejemplo, las comunidades habitadas en lo que es en el área de amortiguamiento, pues que ya no hay, ya no hay, por ejemplo, tala de bosque, ya no hay cacería y todo eso, pues agradecemos de igual manera a las comunidades con ese premio para el Parque Nacional de Montaña de Comayagua. Bueno, estamos hablando de este sector, porque eso también es bueno mencionarlo, porque quizás algunos de ustedes que conocen el área de la montaña de Comayagua van a decir no, pero si en otras áreas, pues está haciendo lo que es el talado de bosque. Y déjeme decirles, pues que si bien existe ese problema, porque no vamos a descartarlo en otros sectores, pero este sector todavía es una, es un área que se mantiene todavía verde, es así, incontable. Y pues hablar de ese tema de la deforestación, podríamos decir que había que hacer otro documental respecto a eso. Pero ahora lo que vamos a conocer es la parte que nos ofrece, la parte bonita, es la parte turística que usted puede venir aquí a Panacoma. Y aquí pues el amigo Javier está disponible para que ustedes lo puedan contactar. Vamos a dejar aquí en el video el número de contacto para que ustedes puedan hablar con él y ustedes pueden coordinar una gira, pueden venir en excursión con familia, con amigos, compañeros de trabajo. Y él pues los puede guiar a través y sobre todo donde vamos a ir ahorita. Así que esperen, vamos a conocer las hermosas cascadas, que es una belleza extraordinaria. Yo ya vine, pero ya hace años no vengo, pero se mantiene. Así que vamos a conocer un poco de esas, de esa belleza, de esas cascadas que tiene Panacoma. Quizás nos preguntemos dónde se ubica el Parque Nacional Montaña de Comayagua, y este está en la zona central de Honduras. Se encuentra a 13 kilómetros de la ciudad de Comayagua, en el punto más cercano de la ciudad de Antañona, y posee una extensión territorial de 30.094 hectáreas. Pero el lugar donde les muestro, está ubicado a 40 kilómetros de la Antañona Comayagua, tomando caída hacia San Jerónimo, donde igual se puede observar picos elevados, entre ellos la montaña de la Choca, Río Oscuro y el Portillo. Este último es el de mayor elevación, con 2.400 metros sobre el nivel del mar. Realmente yo no la había visto, no la conocía, pero sí, como explica aquí el amigo Javier, pues es bueno para jugos verdes. Es bueno para jugos verdes, para ensaladas, y es bueno también para la persona que pede el colo, también porque es muy fresca, porque como es en el área fresca, entonces estos se preparan las ensaladas, y es muy bueno. Y tiene una bonita flor también aquí, como podemos ver. Sí, realmente sí se parece a la flor. ¿Es comestible? Es comestible, Alberto. Ah, sí, pues tienen ensaladas. Todo se ha sabido a la biodiversidad del Panacoma. Esta es muy rica y se reportan una variedad de aves hermosas, entre las que se pueden mencionar la chachalaca, la pavita, el tucán, el quetzal, el pajuí, pollas de monta y codornices, además de mamíferos que se destacan por su situación especial, como el tacuacín, el armadillo, cuchuco, el tigrillo, la comadreja, mico de noche, pilopo o huasicil, venado, cola blanca, jaguilla o chancho de monte, tepescuintre, ardilla, guatusa, monos o lingos y dantos. Igual podemos mencionar la flora, corquídeas, bromelias, leguminosas, bambusas, delechos y árboles de hasta 45 metros de altura, como robles, aguacaptillos, moharumus, zapotillos, canelos, cedros, cifres de montaña, pino de ojote, entre otras especies. Bueno, venir aquí a Rionego, venir a esta parte del sendero, pues es inevitable encontrarnos con este bello ejemplar de árbol. Este es el famoso viejito interesante. ¿Por qué le pusieron así? Bueno, este árbol pues se le llama el viejito interesante porque tiene más o menos unos 45, 150 años de sobrevivir en el Parque Nacional Montaña Toma de Agua. Recuerde que hemos venido de mi sendero en la parte pues de bosque secundario y ya vamos a entrar pues a la parte de bosque secundario. Entonces se le llama un viejito interesante porque tiene tantos años y tiene un palo sobre otro palo que es un higo y un mora que están abrazados. O sea, le llamamos la pareja. Se fusionaron ambos árboles y pues ahora conviven juntos. Conviven juntos. Vemos como las plantas tienen relación también con nosotros seres humanos también que logramos igual que las plantas que podemos ver. Ese árbol son dos plantas en un. Es como una fusión de amor entre los árboles así más o menos. Exactamente. Se casaron y ya. Bueno, pues si vienen al Parque Nacional pues ya cercano a lo que es la cascada que vamos a visitar, pues encontramos este bello ejemplar, el viejito interesante. Así que vengan a Panacoma y conozcan estos bellos paisajes, estos bellos parajes. Tal les mencioné, los bosques nublados reguladores de los flujos de agua ubicados en la parte alta del Panacoma son el principal ecosistema de conservación ya que está dentro del área de influencia de la represa hidroeléctrica El Cajón. Su flora y su fauna asociada así como la producción hídrica del Parque Nacional en un área de conservación de importancia ecológica a nivel nacional. Bueno, aquí nos encontramos con otra maravilla, Javier. Esta es una de las cascadas que no es muy conocida, tampoco pues el nombre, pero también está dentro de la parte de Panacoma. Así es, Heriberto, esta es una de las cascadas que, como usted dice, no está tan declarada, pero sí le llamamos la cascada del gorrión, porque aquí se puede apreciar, por ejemplo, el gorrión esmeralda, por las mañanas, por las tardes, entonces por eso se le llama cascada del gorrión. Bueno, ahorita por esta parte no se puede acceder, pero quizás en algún momento se pueda, pero por la cuestión también de proteger el hábitat del gorrión, pues yo creo que no sé si por ahí va también el hecho de que no haya mucho acceso de los turistas. Ahora, Panacoma ofrece otro beneficio adicional, inexplorado y desconocido. Si tomamos en cuenta que el ritmo de visitas de los montañistas quizás no sea el más alto ante la población beneficiada, aún así los que han venido han contemplado extasiados bellos parajes que solo Panacoma ofrece, como riachuelos, lagunas, cascadas, son maravillas naturales que usted, si usted que ve este documental, debe venir a conocer. Aquí estamos ya para llegar a una de las cascadas insignes del Parque Nacional Montaña de Comayagua. Esta es la cascada de los ensueños, casi me caigo acá. Hay que tener mucho cuidado cuando uno viene a estos lugares. Una belleza de cascadas realmente, que yo los invito a todos ustedes que conozcamos estas bellas maravillas naturales que tenemos aquí en Panacoma. Así que vamos a conocer esta bella cascada. Guau! Uy señores, esto es una belleza realmente, la cascada de los ensueños. Hay otra cascada más arriba, pero esta es una belleza de cascada. Vamos a hacer unas tomas, miren, vienen jóvenes que vienen de Comayagua, de la ciudad a conocer esta bella cascada. Así que vamos a conocer un poquito más de cerca también. Amigos Javier, hemos llegado aquí a la cascada Los ensueños. Una cascada hermosa, preciosa, que pues han venido a muchos turistas por este lado. Sí, siempre el Parque Nacional ha sido visitado por turistas, especialmente en esta época de Semana Santa. Bueno, quería hablar un poco sobre las giras guiadas y las giras no guiadas. Es importante eso, porque yo le digo, si yo había venido una vez aquí al Parque Nacional Montaña de Comayagua, pero si yo me vengo solo hoy, quizás me hubiese perdido. Hay algunas situaciones, algunos cruces que uno no desconoce, porque también, como usted dice, la situación de la pandemia hizo que al no haber afluentes, algunos de la parte de los senderos se obstruyó desde Montaña, pero ahorita que ya está viniendo un poco de gente, siempre es bueno que la gente venga mejor con un guía, porque se evita no solo ese problema de perderse, sino también otros. Bueno, hay distintas formas, verdad, de... la giras guiada es una experiencia mejor, por motivos de la contaminación y por lo que usted dice, no perderse. También hay plantas que son muy dañinas a la salud de cualquier persona, como lo dice el palo brujo, que al tener una severa alergia del Parque Nacional Montaña de Comayagua. ¿Hay palo brujo también? Hay palo brujo, y lo otro también es... Y están a la orilla del... Del sendero, del sendero Paseo de León. Si alguien viene y toca ese árbol, pues usted puede buscar en las redes. Pues en sí, lo que es el palo brujo, tiene una toxina que es la que hace que alguna persona tenga algún daño, más que todo, es alergia. Es igual como el palo brujo, es igual que la planta que tenemos en Estados Unidos, que se llama Poiton, que eso también le causa alergia a la persona. Entonces acá la tenemos en el Parque Nacional Montaña de Comayagua. Y lo otro también es identificar, porque cuando viene una gira que no es guiada, pues usted mira... Y bueno, vimos al compañero aquí, que es una persona... ¿Cuántos años de ser aquí guía Javier? Porque ya Javier, ya lo conozco ya desde hace mucho tiempo. Bueno, desde que tenemos más o menos unos 40 años de estar protegiendo el Parque Nacional Montaña de Comayagua, y lo hacemos a honores. Aquí no ganamos nada con andar dentro del Parque Nacional Montaña de Comayagua, y lo hacemos por el amor hacia sí mismo y hacia las futuras generaciones. Bueno, y lo que decía, es muy importante también, si usted viene aquí al Parque Nacional Montaña de Comayagua, para evitar un poco eso de tirar basura. Si usted trae, pues llévesela, nada le cuesta, porque igual es una forma de contaminación. Algo que es muy importante, Javier, es que la Montaña de Comayagua es, como quien dice, la zona productora de este líquido por excelencia. El recurso hídrico que abastece a todas estas comunidades. Muy pronto ustedes que viven en Comayagua tendrán un proyecto de agua y aquí de la zona de Montaña de Comayagua, de Río Negro, creo, y Río Blanco. Un agua cristalina, pura, entonces hay que cuidar también, hay que cuidar estas fuentes de agua. Bueno, como usted dice, pues la verdad, pues el Parque Nacional Montaña de Comayagua se ha convertido en una fuente de vida para todos. En la generación de agua y por eso las comunidades aledañas, pues, han tomado la iniciativa de proteger, de no quemar, de no talar. Y esto para asegurarle, por ejemplo, el agua a las familias que viven hacia abajo. Y también para hacer proyectos hídricos, como es la generación de energía hídrica, que podemos ver que nos ha caído. Podemos generar cierta cantidad de energía eléctrica para iluminar. Bueno, con esto pues agradezco al amigo Javier, que me acompañó en esta travesía a través de los senderos. Hizo algunas breves explicaciones del Parque Nacional. No hablamos un poco de la parte de la zona núcleo y la zona ahora de... De amortiguamiento. De amortiguamiento, porque se manejan tres en las fuentes, pero en sí me dice que ya las autoridades forestales solo manejan dos. Sí, se ha quedado solamente lo que es la parte alta, donde es el Parque Virgen, y lo que es la parte del amortiguamiento, donde se habitan todas las comunidades. Bueno, con esto nos despedimos a todos ustedes. Pues gracias por seguirme a través de los documentales. Seguiremos llevando a otros lugares, pero esta vez un paraíso verde en el centro de Honduras que debe ser visitado, debe ser conocido. Panacoma, paraíso verde de Comayagua. Hasta la próxima, gracias. Venta al canal. Venta a ceder mamá. Venta a la terapia para salir puja visitado. Venta a ceder mamá. Venta a desaparme para salir centros de objetos. V hey, venta. Venta una graneta. Venta esta 살�ición. Venta la parteever Miss cerebral. AunqueLE體 es el empleado. Venta. Venta bajón a la sections. Venta una inspectionsوق bio en la sección. Gracias por ver el video.